Estamos en un sector que es el audiovisual, concretamente nos centramos más en los técnicos de directo, eventos y espectáculos efímeros con producciones de montaje, bolo y fin de montaje y desmontaje. Y bueno, tradicionalmente ha sido un sector muy batallero, creemos que es necesaria cierta regulación. En concreto para los trabajadores por cuenta ajena, creemos que deberíamos tener un convenio propio que responda a las características especiales del sector. Y luego está el tema de los freelance, que muchas veces estamos trabajando como autónomos. Nos movemos en una delgada línea entre lo que sería una relación laboral y una relación mercantil con las empresas y en muchos casos caemos haciendo funciones que son más de trabajador, con lo cual nos consideramos a veces falsos autónomos. ¡No hay espectáculos! ¡Sense a nosotros! ¡No hay espectáculos! ¡Sense a nosotros! Desde la sección de cultura y espectáculos de la CNT consideremos que todas las compañías trabajadoras estamos en el mateix vaixell, es decir, músicos, técnicos, riguers, transportistas, professionals de la neteja... La Fira de Barcelona s'ha dedicat a trencar sus nuestros derechos. El derecho a la vaga, después se hizo el esquirolaje para acabar el montaje del sonar y en el momento en que nosotros declaramos una segunda vaga indefinida va a ser el momento en que rescindemos nuestro contrato. Gracias a la Fira de Barcelona hemos acabado todos los trabajadores de UT Ríguín al carrer. Quiero denunciar la precariedad laboral, ya que en la mayoría de los casos en el rock and roll y grandes festivales estamos como falsos autónomos y las instituciones se están aprovechando de eso en su propio beneficio. Directamente, en vez de pedir un TC2 a la hora de pedirlo a la documentación de los trabajadores, piden el recibo de autónomos. De esta manera nunca podremos lograr nada. Somos trabajadores sin ningún tipo de derechos. Desde los músicos y músicas el que exigimos es, en primer lugar, que se nos contracti directamente, así cumplir la normativa existente del país, ¿no?, porque ahora mismo nos obligan a ser empresarios cuando nos demanen facturas, convertirnos en falsos autónomos, obligarnos a assumir unas despesas al voltant de más de un trenta y pico per cent, que hauria d'assumir el contractant, que a la vegada, a més, estar exhibint-se de todas las seves responsabilidades com a contractant i volcant aquestes obligaciones a nosotros, que som només treballadores i treballadores de la cultura. A la vegada, también exigimos que haya una lluita para la igualdad de género en los escenarios y que caminemos juntas cap a la paridad del sector musical. Es un sector tan precario, tan eventual, que, por ejemplo, a la hora de agarrarte a la baja maternal, tienes que agarrarte muchas veces al paro, y entonces, de ahí, agilizar y desarrollar el tema de la baja maternal. ¿Qué pasa? Que eso a la hora de cotización no te vale, no te computa como si fuera una técnica de iluminación, o de maquinaria, o de sonido, o de regiduría. Te computa como un desempleo, que tú estás cotizando por el desempleo. Tenemos que trabajar todos juntos para mejorar la precaria situación de nuestro sector en eventos y espectáculos de todo tipo, porque, sobre todo, sin nosotros, no hay bolia. El tema que tenemos, principalmente, como autónomos, es que tienes que responder a un montón de gastos, ya sea de formación, ya sea seguros sociales, ya sea EPIs, etc., que, en realidad, debería estar respondiendo la empresa, ¿no? Y eso debe cambiar. Pero, bueno, que es que, además, ya te digo que, aunque fuéramos trabajadores por cuenta ajena, tampoco tenemos un convenio colectivo propio, pues hay gente de alta en categorías en las que, a lo mejor, no tiene que estar, o en grados profesionales que no son los que le pertenecen. Respecto a los convenios colectivos que existen en ciertas autonomías, el problema que tenemos es que no tenemos un convenio propio estatal. Entonces, es realmente necesario que solventemos esta situación porque, normalmente, somos dados de alta en el convenio del metal, salas de fiesta, discoteca, etc., algo bastante extraño. Pues los pasos que tenemos previstos dar, lo primero es continuar con lo que llevamos trabajando este año, que es el tejer una red, el poder estar coordinados, el poder tener una comunicación entre los técnicos del sector, sobre todo para estar informados, conocer cuál es nuestra situación, entre todos ver cuáles son las vías posibles a seguir, y luego, por otro lado, pues tenemos muchos frentes abiertos. Por un lado, estamos en contacto con empresas de prevención de riesgos, trabajando este tema. Por otro lado, queremos empezar a trabajar una negociación con sindicatos para lo que sería un futuro convenio colectivo para los trabajadores por cuenta ajena, y luego está el tema de ver qué pasa con los autónomos. Aquí es un tema más complicado, todavía tenemos que estudiar mucho la situación porque no es sencillo, como te decía, la línea entre lo laboral y la relación mercantil es muy fina. Lo que no queremos es que nos contraten como falsos autónomos y estar realizando las funciones propias de un trabajador por cuenta ajena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!